Todos. Ni uno solo se queda ahí. Esta mujer cristiana, esa hija de Dios, ha sido retenida por la sangre de Jesús y esto tiene un día de hecho legal sobre ella. Todos. 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 Todos los escondidos en el nombre de Jesús lo destruyó. Nada se queda en esta hija de Dios. Se van todos. Todos. Totalmente. 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 Es en el nombre de Jesús Cristo, mi Señor. Escrito está en el nombre de Jesús los demonios son echados. Demonio, no se puede hacer nada, demonio, la palabra es que lo dice. Fuera en el nombre de Jesús ahí. Todos. 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 Suelten su corazón, suelten los pechos. Todo es muy ubicado en la cabeza de esta mujer, sale ahí enseguida. De los ojos. De la garganta. De los oídos, nariz, boca. Todos salen de esta mujer. Todos. De las manos, todos. De sus brazos. Todos. De las uñas, todos. Sabe esta mujer. De su espalda. Todos. Si hay demonios en forma de serpiente, hay gente que está muy enrollada. En el nombre de Jesús, la desenrollo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y las arranco de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, mi Señor. De las uñas, de la espalda, de su glúteo, de todas partes. Nada, se queda en esta hija de Dios, esta mujer libre. Todos salen de ahí. Nada. Brujería, fuera de hechicería, fuera de esta mujer. De su rodilla. De su estómago. Todos salen de ahí. No tiene derecho legal. No tiene permiso legal. Tienen que todo bien. Ustedes saben la palabra. Ustedes saben que es así, la palabra de Dios. Tu tiempo se acabó. Es libre esta mujer. Todo fuera de ahí. Todo fuera. Mueres libre. Eres libre, hija de Dios. De las gracias a Jesucristo, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. sale esta mujer, sale también cansancio, sale pesadez, sale estrés, todos, sale agotamiento, fuera de ahí, sale nerviosismo, sale miedo, miedo fuera con todo tu reino de ahí, con todo tu miedo, con todo tu reino, fuera de ahí, en nombre de Jesús para siempre, estrés, también te va de estrés de ahí, también te va de preocupación de esta mujer, preocupación te va de ahí, suelta su mente donde está ubicado, todos, mueres libre, todos, 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 eres libre mujer, eres libre, sorpresa más, sorpresa más, sorpresa hermana, salió un bulto tremendo de mi hermano, cuando usted empezó a orar, yo sentí que algo salió de mi, no sé, algo, no sé explicarlo hermano, pero yo me siento hasta más liviana, yo sentí que algo muy pesado salió de mí, y sentía mucho temblor en mis manos, y mucha opresión en mi pecho, me siento más tranquila, ahora tengo un ligero calambre en la planta de mi pie, ¿en qué? calambre en la planta de mi pie, ¿en qué? calambre en la planta de mi pie, cerro los ojos, vayas, 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 cierro los ojos, por favor, sueltenla, sueltenla, los demonios que están en la planta de los pies, desocupenla, fuera de ahí, para siempre, en nombre de Jesús, nada, la orden fue dada para todos, no se quede ni un solo espíritu maligno en esta mujer, la mujer queda libre, la orden es total, y es fulminante, ningún espíritu maligno se queda en esta mujer escondida, ni en la planta de los pies, ni en las uñas, ni en nada, ni en el pelo, ni en las pestañas, ni en las uñas, ni en las uñas, ni en las uñas, ni en las uñas, ni en las uñas. Nadie se queda esta mujer, saben todo de ahí, fuera de ahí, en el nombre de Jesús mi Señor, nada, se queda ahí. es libre mujer se le fueron para todos los pies y todo amén hermano amén amén hermana usted usted esperaba que iba a ser liberada ahora usted sabía que había demonios en usted usted sabía o cual sorpresa no hermano yo tenía mucha expectativa yo esperaba ser liberada yo como le digo yo seguí un curso en la iglesia y a los pasos y me hizo una autoliberación sin embargo yo sentía que había todavía dentro de mi algo a mí me mortifica mucho me marca mucho satanás me molesta mucho con respecto a ello yo cuando era muy jovencita acompañaba mucho a la hermana de mi mamá porque ella era muy amante a leerse las cartas le leían el cigarro le leían el sufro de ante el cigarro yo tuve más o menos 15 años hermano de la noche a la mañana cayó en mí un cólico tremendo inexplicable en mi estómago que yo no le podría describir llegó mi abuela de visita la mamá de mi de mi mamá de mi madre y me dijo que me iba a llevar a hacer ver yo pensé que me llevaba un doctor sinceramente al llegar allá a la capital me llevó a una curandera a una chistera y en esa mesada ella me pudo ver y ella dijo que yo había incendido un daño que había venido en un bocado de cocina en un pastel dirigiosa a mi madre pero yo me lo comí yo lo percibí y ella me dijo que me tenían que a mí dar una bebida que le dicen un contrahechizo para poder botar ese alimento por la boca esa noche yo asistí a esa mesada todo eso si yo cuando estaba allá yo tomé ese brebate pero sin embargo esa noche yo no goté absolutamente nada hermano pero durante años yo sentí una sensación como si tuviera una aguja aquí en mi garganta y ahora como está como hasta ahora me siento bien hermano me siento tranquila cuando usted oró por la brujería yo tuve síntomas de como si tuviera mucho asco como sensación de poder arrojar esa fue la sensación que yo tuve cuando usted oró por mí por la brujería me siento tranquila ahora siento bien siento que un peso salió encima de mí y mi anhelo y mi deseo es poder mantenerme así limpia para que el señor siga usando mi vida hermano poder tener mi santidad ese es un tiempo muy especial que yo tengo hermano yo este año que viene ya cumplo tres años en los caminos de Dios gloria a Dios para eso ok yo que un poco que un poco es un poco ¡Gracias!